Yo sentí los rigores de una herida al saber que de mí ya te alejaba y en mi recuerdo romántico anilaba el espectro glacial, glacial de tu partida. No te imaginas cuán sufriendo ausencia fue un grudo infierno sobre el alma mía. Y al sentir el rigor de tu inclemencia fue una pena tenaz, tenaz, triste y sombría. Porque partiste sin decirme nada, hoy es mi vida triste y pesaronza. Es un cielo sin luz, sin alborada, es un jardín sin pájaros ni goza. Es un cielo sin luz, sin alborada, es un jardín. Es un cielo sin pájaros ni goza.